Las actuaciones de Ángel Mena no han pasado desapercibidas en Italia, donde el Palermo estaría interesado en hacerse con sus servicios, situación que halaga al atacante de Cruz Azul. «Sería un placer unirme a un club italiano, es un campeonato muy bueno e interesante», expresó el ecuatoriano en entrevista con el portal ilovepalermocalcio.com. «Me gustaría jugar en Italia, pero primero tienen que ver si el club que tiene mi carta accede o no», añadió al ser cuestionado si jugaría en la Serie B. Actualmente, el equipo rosanero está peleando por no perder la categoría, algo que se ve difícil, pues cuenta con 16 puntos y solo faltan 5 jornadas. El Empoli, que está un lugar por encima de los puestos de descenso tiene 29 unidades.